Hola Boris, hoy estamos con toda la actitud porque en este video les voy a mostrar algunos tips que te pueden funcionar para tu vida cotidiana. Igual ya tengo otros videos también de tips, así que se los voy a dejar por aquí y en la cajita de información. ¿Ok, Willy? Así que vamos a empezar. ¿Cuántas veces no fue una tortura quitarte la ceja Wani? Estoy segura que muchísimas veces, o por lo menos ese fue mi caso. Y lo único que tienes que hacer para evitar este sufrimiento es utilizar la crema que se usa para las encías de los bebés cuando les crecen los dientes. Simplemente coloca un poquito en tu dedo y después directamente en la zona de la ceja que te vas a quitar. Espera unos segundos para que la piel se entuma y luego deja tu ceja como más te guste. Pero posiblemente no todos tengan la cremita que les mencioné hace un momento a su disposición, pero estoy segura que si tienen hielo en su congelador Wani. No me quieran engañar. Y bueno lo único que tienes que hacer es poner directamente hielo en tu ceja para que de igual manera se entuma y te quitas la ceja como normalmente lo haces. Y con estos dos tips Wani te aseguro que quitarte la ceja ya no será un problema. Si tú eres de labios súper súper secos como los tenía yo Wani, te recomiendo que prepares una taza de té de manzanilla y esperes unos minutos a que se caliente la bolsita porque básicamente es lo único que necesitamos. Cuando notes que ya esté tibia ponla directamente en tus labios por 5 minutos. Y enseguida notarás unos labios más hidratados y muy suaves. Si tú eres de las chicas como yo que les dan muchísimos cólicos cuando llega Andrés, las chicas sabrán de lo que hablo. Y en este caso puedes tomar una taza de té de manzanilla y en serio Wani te sentirás mucho mejor. Para dejar un acabado perfecto en nuestros labios Wani, utiliza un delineador de labios. La manera correcta de colocarlo es formar una X en la parte de arriba, después un arco en la parte de abajo, luego las esquinas y marca el contorno. Esta técnica me encanta utilizarla Wani principalmente con labiales en tonos oscuros. Luego rellena tus labios con tu labial favorito. Y por cierto puedes hacer cualquier corrección al final con un poquito de corrector. ¿Cuántas de nosotras llevamos productos en polvo en nuestra bolsa Wani? Por lo menos en mi caso siempre cargo con mi polvo compacto como les mencioné en el tag que hay en mi bolso. Que por cierto, si no lo has visto Wani, te dejo el link en la cajita de información. Para evitar que se nos rompan este estilo de productos Wani, utiliza algodones desmaquillantes. Y coloca uno en cada polvo compacto o producto que lleves contigo. Con esto nuestros productos siempre viajarán seguros. Hablando de productos en polvo Wani, quiero aprovechar para darles este tip. Que se trata de cómo aplicar tu rubor. Lo único que tienes que hacer Wani es aplicarlo justo en las dos bolitas que se te hacen cuando sonríes. Super cute. O simplemente pon tus dedos en forma diagonal y justo en la parte del lado va el rubor. Y recuerda Wani, siempre debes de llevarlo en dirección a tu oreja. Wani, este tip es de mis favoritos. Y se trata de los fabulosos papelitos absorbentes para el rostro. Para hacerlo es súper sencillo, Wani. Aquí simplemente corta tiras de papel china y el grosor depende del lugar donde los vayas a guardar. En mi caso es un estuche de pestañas que reciclé. Y ahora sí lo podemos llevar a todos lados en nuestra bolsa. Para los que no saben, los papelitos absorbentes usualmente se utilizan en la zona T para quitar cualquier brillo. Y esto, Wani, sí que funciona. Retomando el tema del maquillaje, Wani, ¿cuántas veces estamos aplicando nuestro rímel y nos manchamos? Sí, lo sé. ¿Es tan triste? Y bueno, Wani, si te llega a pasar esto, lo único que tienes que hacer es dejar que se seque por unos dos minutos y luego retíralo con la punta de una brocha. Verás que se desprende muy fácilmente. El siguiente tip es para las chicas que nos causan alergia a los aretes de fantasía. Y para evitar eso, Wani, prepara una bolsita árbol de té, colócalo en un gotero cuando esté listo y luego aplícalo en los aretes que usualmente utilizas. Esta es una técnica que llevo utilizando por varios años, Wani, así que sin duda se la recomiendo. En caso de que no encuentres el té que te mencioné antes, puedes sustituir esta técnica aplicando una capa de smalte transparente en tus aretes. Pero esta sinceramente solo la recomendaría en casos de emergencia porque obviamente en lo natural siempre será lo mejor. Para este tip necesitamos dos pasadores. Y bueno, Wani, este es para que cuando te hagas una coleta quede con más movimiento. Así bien sexy. No, no se crean, pero sí se ve lindo. Y aquí simplemente pon los pasadores paralelos en vertical y atóralos en tu liga. ¿A poco no se ve precioso? El siguiente tip es otro que llevo utilizando desde que inicié con esta onda del maquillaje y se trata de desmaquillarte los ojos con aceite de bebé o de almendras. Como puedes notar, sombras, delineadores, rímel, todo se viene sin excepción. Si tú eres de las personas como yo que nos encanta pintarnos las uñas, pero es muy tedioso esperar a que se sequen, simplemente coloca una o dos gotas de aceite de bebé en cada uña. Hablando de pintarnos las uñas, Wani, si de pura casualidad te llega a pasar este accidente como aquí, solo coloca una cucharada de azúcar normal. Ya sabes, esa para el cafecito en las mañanas. Y bueno, simplemente ráspalo un poquito con tu cuchara y verás que se absorbe rápidamente. Por último, quita cualquier exceso con un poquito de acetona y listo. Bueno, Wani, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y si de pura casualidad es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal en el botón que está en la parte de abajo, por favor. Muchos saluditos a todos. Y por cierto, Wani, también en la cajita de información te voy a dejar todas mis redes sociales. Como mi Facebook, en donde me puedes encontrar como Akari Beauty Oficial. Como mi Instagram, en donde estoy como Akari Beauty 7. Y como mi Twitter, en donde estoy como Akari Bonita con dobleo. Muchos saluditos nuevamente y nos vemos en un próximo video. Bye bye, Wani. A la bici porque si no me va a caer, me va a caer. En serio.